Cuando los elementos correctos se unen, y se está en el camino correcto, todo puede suceder. Todo puede suceder. País. México. Estado. Sacramento. Zacatecas. Pueblo Natal. La Candelaria La Blanca. Conjunta Nube. Su propósito es escribir una nueva historia. Su origen define su poder de cautivarte. Prepara tus oídos. Prepara tus oídos. Porque su objetivo no es transformar la música. Solo es perfeccionarla. A mí me vuelve loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Con todo su poderío del sususuá. Para México y Estados Unidos. Conjunto Nube. 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 Gracias por ver el video. 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 Báiles. 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 ¡Samos y todo! ¡Suscríbete al canal! 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 En la esquina Y tú me decías Ahora te regreso Y yo sin saber Y me esperaba De amor En esa princesa Tu rey de cabeza Siento en día Tu amor Por lo tengo Que lo que te voy a hacer Si me arruma De tu amor Tu rey de amor Ay, amor Por lo tengo Por lo tengo Por lo tengo ¿Por qué me decías Si no me querías Si no me querías Por lo tengo Y yo sin saber Por eso no Por lo tengo Por lo tengo En esa princesa Tu rey de cabeza Siento en día Tu amor No lo tengo Pero lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Tu rey de cabeza No lo tengo No lo tengo No lo tengo Como no, con mucho cariño, con mucho gusto Viene el conjunto no ve Iniciamos con él bailando Vamos bailando y gozando Unos cerritos de Santos de Paraqueo A los papás de la quinceañera saludo Que vienen de San Jemero Unos cerritos de Santos de Paraqueo 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 Unos cerritos de Santos de Para darko Unos cerritos de Santos de Paraqueo De lejos tú estás quedando Un de mis pies De mis pies tan alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay que destinar Para poderse a llorar Primitos, amigos nuestros, gente bonita por acá. Las chicas bailadoras. El papá de la quinceañera, ok. El papá de la quinceañera